Logaritmo neperiano de... Vamos a ver, el dominio es todo R, porque el logaritmo neperiano tiene que tener un número positivo. Muy bien. Todo R. Sí, porque esto es siempre positivo. No hay problema, esto nunca puede ser cero. ¿Qué os ha dicho que vayáis haciendo poquito a poco? Venga. Primero el dominio, luego los límites. De esto es más infinito. Y de esto también es más infinito. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿A qué sejes? Que haga esto, ¿no? Conforme lo vas haciendo, vayas poniendo esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Después de los límites, mirad la monotonía. La monotonía después de los límites y par y impar, que no... Y la acíntota y... Y la acíntota y... Corte con los ejes... Cuando X es 0 y vale logaritmo neperiano de 4. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de 4? 1,38. Pues pasa por aquí. ¿Para impar no? Para que sea par... ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? ¿Qué borrado? Nada el C... ¿Qué? Corte con el eje Y. Porque no le he aquí ni a nadie de la China. F de menos X sería logaritmo neperiano de menos X al cuadrado más 4, que da... X cuadrado más 4. Pues como F de X es igual a F de menos X, es par. Cuando es par, quiere decir que es simétrica con respecto a... ¿A qué? Cuando es par, es simétrica con respecto a un eje Y. Y. O sea, que si yo la dibujo de aquí para acá, y luego hago así, me sale. Así que solo me tengo que preocupar del 0 para allá. Para que me preocupara de otra cosa. Si ya sé que es par. Par. Asíntota oblicua. ¿Cómo era la asíntota oblicua? Igual a MX más N, ¿no? Y M era el límite. Cuando X tiende a infinito de F de X partido X, ¿no? Voy. ¿Qué? ¿A las 10? Venga. ¿Esto a qué tiende? ¿Esto a qué tiende? Esto tiende a infinito. A cero. ¿Puedo cerrar a subir? A cero, porque si... Porque esto crece más rápido que esto. O sea, lo de la gente neperiano es el orden más bajo que hay. Ahí está. Entonces, no tiene, ¿no? Venga. Crecimiento y decrecimiento. ¿Pero por qué no lo da? ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? ¿Por qué no lo da? Y ya. Porque ya lo he explicado. Está en vídeo. ¿Para qué quiere copiarlo ni nada? ¿Y luego llegas a tu casa y lo ves? Tú estás loqui. Tú estás loqui. Bueno. Hago la derivada. A y Gregoria. Y está clarísimo, clarísimo que en el cero es donde corta la derivada. Por la derecha va a ser positiva, por la izquierda va a ser negativa y tiene un mínimo en el cero. ¿Vale? Entonces, yo dibujo una cosita así aquí. What else? Hago la segunda derivada. ¿Eh? Sí. ¿Borro? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿No? ¿No? Es un menos de mi novio, no sé. Sería 2 por x cuadrado más 4 menos 2x por 2x partido x cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 2x cuadrado más 8 menos 4x cuadrado. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? 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 Para cero es positiva Cóncava ¿Y para qué va a ser? Convesa Y convexa Y quien diga otra cosa es que me lo cargo Y yo, cóncava Es así Digo, cóncava es así Y convexa es así Y punto, se acabó Si dejáis ya de lío a la gente Cojones, que parecéis de lengua Que verdad, ¿eh? Un complemento directo, ahora se llama a terminar Ahora se llama, no me qué Yo, aprendé Entonces sería una cosa así Y aquí hace así Vamos a lo que es Le falta esto Y ya tiene unos carzoncillos de beca Eso es así El mío sería más así Sería, yo qué sé Logaritmo neperiano de, yo qué sé El mío sería más así ¿Verdad? 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 Gracias.